¿Cómo variar nuestra cadencia de pasos para mejorar la técnica de carrera? En un principio es más un tema de concienciación y concentración, saber que tenemos que disminuir la longitud de la zancada y aumentar la frecuencia. Al inicio si nos cuesta mucho, podemos hacer pequeñas series de 100-200 metros centrándonos en hacerlos con mucha frecuencia. Con el tiempo y con paciencia dejaremos de prestar atención y adquiriremos ese patrón de cadencia. Resulta curioso, como en el ciclismo la cadencia óptima también es similar, pero ahí sí tenemos la mayor facilidad para verla en tiempo real, porque existen velocímetros que nos dan esa información. Sin embargo, los GPS actuales y acelerómetros que se utilizan para correr no hacen un conteo de pasos muy exacto. Hasta entonces, solo nos queda el método más directo, el ir contando nosotros los pasos que damos cada minuto. Un truco fácil, pon el cronómetro a funcionar y el primer paso que des, ya sea con el pie derecho o con el pie izquierdo, comienza el conteo. Debes llegar a 90 pasos con un solo pie en un minuto, luego multiplicamos por dos. Sin duda, os aconsejo que os toméis en serio el tema de la cadencia, sobre todo si queréis mejorar vuestros tiempos y la técnica de carrera. A la larga ayuda mucho y vuelve más económica la manera que tenemos de correr. Al fin y al cabo, todo es un aprendizaje. Por lo tanto, en cuanto tengas tomado el paso, vas a sufrir una mejora constante. Economiza tu carrera.